Recién estábamos hablando y graficaba en el desarrollo el tema de este elemento que marca la relación que existe entre la acción y el resultado. Y decía, antes de interrumpir el anterior video, que en nuestro código nos trae palabras muy impresivas para dar una idea de cuáles son las formas en que aparece la relación del deber de cuidar. Y si ustedes recuerdan los textos legales, por generar en los delitos ruposos siempre se menciona la imprudencia. Entonces uno tendría que hacer una breve mención a quien se entiende por imprudencia. La imprudencia, como su nombre lo expresa, lo contraba la prudencia. Entonces, el individuo prudente obra con pie firme y no hace de más. La imprudencia es hacer de más. O sea, se incurre el deber de cuidar por hacer más de lo que corresponde hacer de manera prudente. Quiere decir que el imprudente no medica, no adopta precauciones, no se cerciora acerca de cuál es la situación real. Y en su caso, él no empieza por aquello que es lo más seriamente agresivo. En este caso, estoy pensando en temas médicos y estoy pensando en el tema, en el tema, en el caso de la vida real, de un médico que efectivamente, en lugar de empezar con una incisión pequeña para poder hacer que su paciente pudiese ir, por lo menos, solventando su enfermedad, empezó con lo más agresivo. Y lo más agresivo significó para el paciente un daño permanente en su cuerpo. Entonces, allí está la imprudencia. O sea, en lugar de detenerse a meditar, de tenerse a pensar en lo que debería haber hecho, el médico hizo cosas que pueden, eventualmente, cuando así ocurren, calificarse como imprudentes. Entonces, nosotros, caracterológicamente, cuando pensamos en una persona imprudente, estamos pensando en una persona que arremete contra todo, sin darse el tiempo necesario como para tomar la cosa con más calma y, al mismo tiempo, ir pensando en que las consecuencias es posible de sus hechos. Entonces, la imprudencia es como una ser de más. La negligencia, al revés, es lo contrario a la negligencia. El individuo negligente hace todo lo que debe. El individuo negligente hace dimensión. O sea, no presta la atención en sangre. Deja de ser lo que se pide en el momento en que estos resultados puedan acontecer. Y bueno, cuando uno piensa en los actos médicos, obviamente piensa en casos de grave negligencia, cuando el cirujano se olvida en el vientre del paciente, gasas o hasta algún instrumento, o hasta parte del bisturí o el bisturí mismo en el vientre del paciente. Obviamente, para corregir esto, ahora se han optado métodos más modernos que están tratando de medir tecnológicamente cuántas gasas se ponen para saber cuántas gasas han salido. Pero, a lo que a nosotros nos interesa, en este curso, la negligencia se caracteriza por el hacer de menos. Podría también tener alguna relación con omisión, en general, con omisión en derecho penal, cosa de que voy a hablar en algún momento. En tercer lugar, el código, cuando se refiere al domicilio culposo, habla de la impericia. Y bueno, la impericia, su nombre también lo indica, es el antónimo de la pericia. En el digo perito, es el que tiene conocimientos especiales, en un área específica. Por eso no cualquiera puede ser perito, porque para ser perito se necesitan conocimientos y habilidades en alguna rama específica. No necesariamente en una rama científica y con una validación estatal, pero evidentemente para ser perito, electricista, para ser perito, tiene que saber exactamente qué hacer, qué cables y qué tipo de... qué cantidad de corriente va a atravesar ese cable para ponerle el grueso adecuado. Entonces, para ser perito se necesitan conocimientos especiales. El imperito, ¿quién es? El imperito es el que tiene sus conocimientos y no los emplea, con lo cual está por su modo que no sea una diligencia. O los emplea mal, tiene habilidades propias de una actividad y no las realiza conforme a lo que la actividad requiere. En el ámbito médico, obviamente, se dan casos de inmericia, porque el médico tiene que tener conocimientos adquiridos, obviamente, en la facultad de medicina, tiene que haber tenido experiencia, que se van haciendo de poco, como decía yo hace un rato, pero tiene que emplear esos conocimientos. Si no emplea el conocimiento y hace una cosa que no corresponde de acuerdo a lo que se llama lex artis, entonces es infinito. De paso, quiero aclarar el tema de la lex artis. Lex, obviamente, de ley, es el, digamos, el origen latino de ley. Y artis revela la ley de la artesana, la traducción en el cristiano sería la ley de la artesana. Y tiene mucha importancia, porque alguien puede tener conocimientos teóricos, un médico puede ser profesor de la facultad de medicina, conocimientos teóricos muy importantes y no aplicarlos. Entonces, si un médico con conocimiento teórico realiza un acto médico y no aplica ese conocimiento porque no tiene la habilidad, incurre en mala taxis. Siempre se encuentra una anécdota de un profesor de la facultad de medicina que estaba dando una clase en esos auditorios propios de la facultad de medicina donde están los alumnos mirando desde arriba lo que ocurre en el capo quirúrgico. Y en un momento en que el médico estaba operando a un paciente, dando las implicaciones porque los alumnos aprendieran teóricamente lo que estaba pasando, resulta que un ayudante del médico le advirtió al profesor que había seccionado un conducto muy importante del paciente con lo cual se tuvo un gran abuelo, obviamente. Un profesor que incurre en el acto de mala praxis mala praxis que es justamente eso no aplicar la les antes. O sea, tener los conocimientos teóricos y no aplicarlos en la paz. Por último, nuestro código penal en el artículo 84 dice también que incurre en la conducta La leyenda. Gracias.